No te voy a decir cuánto dinero tengo, porque paso. Pero te voy a decir que el otro día miré mi vida laboral y tenía 26 años cotizados. Con 29, ¿eh? Con 29 años, 26 años cotizados. Relaciones sexuales último mes. ¿Coito un punto? Sí, sí, me lo sé. Me has hecho mil veces la pregunta, tío. ¿Fetting 0,6? Poco, poco. Estoy currando mucho y últimamente no tengo tiempo. Pues yo, 30 días, ¿no? Pero aunque esté trabajando un golpecillo así rápido. Estás cotizando ahí, ¿eh? Estoy cotizando. No, pues a lo mejor 4 o 5 veces, como 4 o 5 puntillos. Una ruina. Triste, ¿eh? Sí. Pero no por el número, sino por la actitud con la que lo cuentas. Bueno, porque uno pasa épocas en las que está más... ...o más tristón. Claro. No. Claro.